Hola amigos de R21 TV, felices, felices, empezamos este año con toda, empezamos este año llenos de emociones, de cosas nuevas, llenos de muchas y muchas y muchas sorpresas, yo creo que este año viene con toda, no sé, dime Juan, ¿cómo sientes tú este año? Yo creo que estamos acá emocionados, no sé, amigos de R21 TV es un 2020 para nosotros, 2020 o 0000 o 0000 o como quieran decirlo, pero este año somos ojo más ojo, porque este 2020 venimos cargados de muchos artistas, estuvimos de gira por todo Colombia, como ustedes vieron en nuestras redes sociales, R21 TV estuvo en Bogotá, en la costa, en Colombia y muchos artistas, vienen muchos invitados, vienen desde Nueva York, este año acá, nuestro set de R21 TV, como ven, estamos estrenando set, también para ustedes, para los artistas, para los que quieran estar aquí en Vivo TV y R21 TV, nuestra sede aquí en el sur del Valle de Aburreán, en Vigado, para que estén con nosotros, estaremos todos los jueves aquí sentaditos, tomándonos un café calientico, ¿sí o qué va a necesitar? Claro que sí, no solo eso, porque este año vienen artistas de todas partes, nacionales e internacionales, entonces yo creo que vamos muy bien este 2020, ¿no? Yo creo que este 2020 tenemos más que sorpresas, tenemos demasiadas cosas, entonces... Vanessa, y así como todo mundo tiene su proyecto de vida para el 2020 y más adelante, ¿cuál es tu proyecto para este 2020? ¿Cuáles son tus propuestas? ¿Cuál es lo que quieres hacer este 2020? ¿Cuáles son tus sueños para este 2020, Vanessa? Bueno, yo quiero que este 2020 estemos llenos de televidentes, tenemos ya sintonías en todas partes, ya nos han reportado sintonías desde Caldas hasta Bello, en Copacabana, entonces quiero que este 2020 tener demasiados y que todos los televidentes se reporten este año, ¿no? ¿Qué te parece si este año los televidentes que se reporten? Hola, estamos acá. Este año terminamos y conectados, porque este año, a pesar de todo, empezamos con eventos internacionales grandes, este domingo son los premios Oscar, para que estén conectados también de los ganadores, y la película Joker 1917, y varias películas están nominadas, así que estén conectados con los premios Oscar. Y también el Super Bowl, que estuvo la semana pasada, con Shakira, Yilov, y J Balbi también, fabuloso estuvo, o sea que, ya Latinoamérica es otro cuento, Vanessa, ya Latinoamérica es arte, música, ya no es lo que nos decían antes, ¿sí o qué? El arte está rompiendo cadenas en este momento, yo creo que ya hemos evolucionado demasiado, el arte ya pasó a otra etapa, y es el momento de ser artistas, entonces creo que es el año de la oportunidad, el 2020, no sé, a mí me hace como un sonido de infinito, ¿no? O a ti que te inspira. Vanessa, ¿se casas de 2020 o qué? Hay sorpresas, hay sorpresas. Bueno, y gracias a todos los que están con nosotros, a los directores acá en nuestro canal, a nuestros productores, a la gente que está acá también pendiente con nuestras cámaras, a los que están directos aquí con nosotros, a nuestra productora Isabel Patiño Flash Hot, y también a Valeria Álvarez Peláez también, que es nuestra también productora ejecutiva de AR21 TV. Gracias a todos por creer, por creer con nosotros en nuestro set y en nuestro arte, porque han pasado más de 4200 artistas por nuestro set. Y en contados instantes tendremos a Dani Espinosa y a John F., también que vienen, John F. es un invitado que viene desde La Ceja, está aquí, ya esperándonos aquí afuera nuestro set, y también está Dani Espinosa que tiene su canción Pegada. Y pura música popular, o sea que arrancamos hoy en este set llenos de música popular, yo creo que ya es hora de que nos acabemos ese aire navideño y nos pongamos un poquito más románticos, ¿o qué? ¿Qué opinas tú? Sí, porque mucha gente está en las playas, es más, Colombia, Colombia es el país elegido para conocer en 2020, catalogado como uno de los mejores países para conocer. Así que los que nos ven fuera de acá de Colombia, están totalmente invitados a que conozcan este país maravilloso, majestuoso, sus playas, Playa Blanca, La Costa, Santa Marta, Medellín, Bogotá, Eje Cafetero, hay lugares muy bonitos y además Colombia es un país maravilloso para conocer. Es maravilloso y no solo maravilloso, creo que cada vez que paseamos o cada vez que viajamos o cada vez que vamos a conocer un nuevo lugar, nos empapamos del arte, no es lo mismo todas las culturas, entonces creo que el arte es algo de lo que está transformando y incluso ya hay muchas revistas hablando del arte colombiano, creo que por eso nos escogieron en los Super Bowl, ¿no? Sí, por eso. Así que gracias a todos los que vean en alto el nombre de Colombia y el arte del mundo, por eso queremos estar aquí siempre conectados con ustedes con AR21TV. Como decimos acá, le damos la patadita a la buena suerte a todos los artistas que vengan con nosotros acá, siempre nos gusta mostrar lo mejor del arte, la música, la televisión, el deporte, todo lo que tiene que ver con estos grandes lugares mágicos para conocer que es Colombia. Y este set de AR21TV que está hecho para ustedes, ¿así es que iniciamos este 2020, Vanessa? ¿Así o qué? Sí, iniciamos este 2020, yo creo que con todas, o sea, ni siquiera tenemos palabras para decir todas las sorpresas que les tenemos, ¿no? Demasiadas sorpresas. Entonces, Juan, ¿por qué no nos cuentas tú también qué vamos? Le damos un adelanto a nuestros televidentes de lo que tenemos para este 2020. Bueno, este 2020 tendremos los premios AR21TV que se están también gestionando ya con la Secretaría de Educación, Gobernación de Antioquia y mucha gente aquí está ya casi próximamente a salir. Tendremos los premios Urban, estarán unos premios también organizados por Oxígeno, tendremos las cinco más zonas de Oxígeno y AR21TV también, así que los artistas estamos conectados. Así que nos vamos a un corte de comerciales y ya venimos con los artistas que ya están esperando ahí, así que no se vayan aquí de AR21TV. No se despeguen. José, Esteban, Aarón, ven aquí. Ese de ahí. Tú, ven acá. No, 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 no. Te dio la bienvenida al nacer. Estuvo ahí con tus primeros pasos. Con tu primer error. Con tu primer beso. Está contigo cuando ganas. Cuando pierdes. Cuando te vuelves a levantar. La vida. En cada momento. La puedes sentir. La vida. Derecho humano número 3. El derecho a la vida. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jóvenesporlosderechoshumanos.org Estamos en la exposición sobre la esclavitud. Como ven, los esclavos eran secuestrados, encadenados durante semanas y amontonados en barcos en condiciones realmente espantosas. La vida. La vida. La vida. Como lo pueden ver, eran tratados como animales y trabajaban todo el día sin recibir paga. La vida. La vida. La vida. Los fantasas eran muy crueles. Los azotaban y golpeaban, como se ve en las fotos. Antes de continuar, ¿quieren preguntar algo? ¿Y esto sigue pasando? ¿Hay alguien ahí? Esto no está bien. ¿Alguien me puede decir qué hice, por favor? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Puedo hablar con alguien? Sáquenme de aquí. 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 Se dice que soy muy creído, mujeriego vea usted Que soy un hombre muy pudiente y orgulloso El de las fiestas siempre el más escandaloso Que me las robo toditas, toditas Que se va a ser el que es pintica, es pintica Que fue, que fuera mentira En realidad yo soy la octava maravilla Y la verdad es que yo no tengo la culpa Que cuando salgo toditica me resulta Que fue, que fuera mentira En realidad yo soy la octava maravilla Y la verdad es que yo no tengo la culpa Que cuando salgo toditica me resulta Ahí está, seguimos con AR21TV Claro que sí, cuéntanos Ese es uno de los géneros que más nos gustan acá La música popular tenemos televidentes desde los más pequeñitos Que nos dicen nos encanta la música popular Entonces cuéntanos Que te inspiró a llegar a la música popular Porque no empezaste digamos con reggaetón O de pronto empezaste a decir Voy a cantar música romántica ¿Por qué música popular? Bueno yo inicio en la música hace muchísimos años Yo inicio desde los cuatro años de edad Desde ahí comienzo a trabajar Desde el hogar inculcaron todo lo que es esto De la música popular Siempre nos levantaron a punta de Darío Gómez Desde Luis Alberto Posada Todo eso pues un poco de cosas Pero más adelante yo comienzo a incursionar en otros géneros Yo tuve un tiempo que incursioné mucho en otros géneros Pero uno siempre vuelve como a las raíces Y después de que un artista joven Comienza a meterse a la música popular Como lo fue Pipe Bueno Y hace que esto se vuelva algo tan general Como tan global por decirlo así Ya no era tanto música de cantina No era tanto música de Digamos de gente adulta Sino que se convirtió en algo que se escuchaban los jóvenes Se escuchaban los niños Entonces fue algo que me gustó muchísimo Para volver a incursionar en eso Dani es que hace por ahí ocho o diez años Hacía parte de una agrupación de rock Creo que una agrupación de rock, ¿cierto? Bueno y eso es un cambio algo extremo ¿Qué le pareció? ¿No le dio digamos muy duro en la voz? ¿Qué le pasó? La verdad no, la verdad La verdad siempre he sido He sido pues de corazón He sido como muy rockero He sido muy rockero Pero he estado pues amando siempre la música En todos los sentidos Absolutamente en todos He amado muchísimo la música ¿Qué pasa? A mí se me presenta la oportunidad de iniciar O de salir a los medios Como cantante Y dijimos Pues vamos a irnos por una cuestión Que está ahorita pegando muchísimo Está gustando mucho Además es algo a lo que le tengo muchísimo cariño Como es esta música Y nos metimos de cabeza Como se dice vulgarmente Pues nos metimos de cabeza Uno a veces tiene que hacer unos sacrificios Y ciertas cosas Cuando quiere lograr grandes cosas en la vida Y pues que más que hacerlo Dentro de este mismo medio Que es la parte musical La música es un proceso Y con paciencia Con perseverancia Me imagino Porque se fue encontrando Se fue encontrando Y tú que dices Ahora sí es tu música Es tu género ¿O sigues evolucionando? No, la verdad yo creo que ya de aquí Hasta lo que nos dé Estamos pues con muchas expectativas Creo que se ha encontrado El género adecuado pues como para seguir adelante Para salir adelante Para cumplir tantos sueños Que siempre uno ha tenido presente Y creo que de aquí como se dice Ya de aquí a un retiro Por ahí en unos 70, 80 años más o menos Veo que en el canal En el canal de YouTube De Dani Espinosa Cuando empezó En solo 8 días ¿Cuántas fueron las reproducciones De La octava maravilla? Que es la canción que está lanzando ¿Sí o qué? Nosotros No, pues es que eso arrancó Disparadísimo La cuestión fue que le hicimos Muy buena promoción Nosotros iniciamos a recorrer Todos los municipios de Antioquia Hicimos promoción en Santander Entonces Todo esto dio unos muy buenos resultados Cuando se realizó el lanzamiento Nosotros hicimos el lanzamiento El 2 de noviembre Y ese día alcanzamos Alcanzamos más de 50 mil reproducciones Y todos quedamos como ¡Fue madre! ¡Qué chévere! Y alcanzamos en algo más de un mes El millón de reproducciones En estos momentos Estamos en millón 300 Y casi millón 500 Entonces Pues o sea Ha tenido una muy 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 buena acogida La canción ¿De qué municipio nos visita? ¿Tú eres de acá a Medellín? ¿O de qué parte de Antioquia eres? Yo soy del Oriente Antioqueño Nací en el municipio del Santuario A muchísimo orgullo Y de hecho un saludito pues para todas las personas Tenemos muchos Que estén viendo Que estén viendo del municipio del Santuario Ahí tenemos varias agrupaciones también Que han venido del municipio Sí Y también saludando a toda la gente Que nos vean en el Oriente Antioqueño También en Río Negro Que también nos ven conectados con Cablemío En Vivo TV Y también en Telembigo Así que conectados siempre con nosotros Vanessa ¿Sí o qué? Yo ahorita antes de que te pidamos Otra vez que nos cantes un poquito Porque acá nos encanta que los artistas Vengan a cantar en acapella Quiero que nos cuentes un poquito De dónde nació la canción La Octava Maravilla Creo que todos como que el nombre nos queda O no sé ¿A dónde se transmiten cuando dicen La Octava Maravilla? Entonces cuéntanos por qué La Octava Maravilla ¿Tú la escribiste? Me imagino No La verdad no escribí esta canción Esta canción la hizo mi productor Que es Jade Rivers Junto a Julian Sánchez Ellos hacen una canción Querían hacer algo diferente Hay canciones pues de envidia hoy en día Que tienen ciertos temas como Bueno pero por qué me tienen envidia O una cosa o lo otro Entonces ellos dijeron Vamos a meterle el picantico a esta vaina Vamos a hacer algo diferente Y demos más de qué hablar Entonces se puede interpretar de esa forma Incluso pues hay otras personas Que lo han interpretado diferente Decir que debemos creer Una Octava Maravilla De verdad Porque pues darnos un valor Y o sea No dejar que nada pase por encima de nosotros Pero entonces Ellos cuando dicen No pues metámosle ese picantico Y si supuestamente Supuestamente uno tiene plata Supuestamente uno les llueve las muelas Pues pues qué se va a hacer Pues yo soy la Octava Maravilla Y ya Le tocó Entonces pues más o menos Es algo así muy jococito Es algo muy Entonces cuando te subes a una tarima Empiezan a cantar la Octava Maravilla Que me imagino que ya estaban varias tarimas Compartiendo con muchos artistas Sí, sí En el recorrido pues He tenido la oportunidad De compartir tarima Junto a Jason Jiménez Junto a Luis Alberto Posada El Charrito Negro Los Rayos de México He tenido pues la oportunidad De estar con muchos artistas Hace poco tuve la oportunidad De cantar incluso Junto a Arely Senao Entonces pues esto ha sido Bastante gratificante En toda esta carrera Total Creo que la oportunidad Para muchos artistas Se va abriendo Y lo importante De sacar canciones Que peguen Que lleguen al corazón Porque la Octava Maravilla A más de uno empieza a escuchar Y el video Es pegajoso ¿Sí o qué Dani? Sí, la verdad El video Fue una producción Que hicimos en la ciudad de Bogotá Esto Al principio Se pasó una idea Una idea Que yo digo Que puede ser muy común Dentro de los videos De música popular Porque Esto iba a constar De pronto De mucho licor Excentricidad Es por la letra De la Octava Maravilla Pero Se le ocurre Una magnífica idea Al productor A Andrés Osorio Él dice Vamos a hacer algo Más internacional Hagamos algo diferente Algo que nadie Haya hecho Y él dice Vamos a hacer Una galería de artes Y creemos La Octava Maravilla Cuando nosotros Escuchamos la propuesta A mí me dicen Dani mira Esta Esta propuesta ¿Qué opinas? A mí me gustó mucho Y yo dije Y lo vi quizá Como una forma De cuando hay películas Películas de comedia Una película de comedia O es buena O es mala O sea O es un éxito O es un fracaso De resto De resto Uno no dice Una película de comedia No hay más o menos No Es buena O es mala Entonces dijimos Vamos a ir por eso Pero siempre pensando En lo positivo Y la verdad Hemos tenido Muy buenos resultados Y apenas estamos Empezando Este 2020 Así que Este año hay éxitos Cuéntanos también Un poquito De tu recorrido ¿Cierto? Ya sabemos Que has estado En varias tarimas Pero digamos Con ramos de música Cuéntanos Si tienes de pronto Más canciones Si estás de pronto En proceso O trabajando En algunas sorpresas Cuéntanos ¿Qué estás haciendo? Sí En el momento Dentro del primer EP Que lanzamos Tenemos otras dos canciones Que son Donde hubo fuego Y Eche el Eguaro Son dos canciones Muy buenas Ambas con una temática Bastante interesante Y ya están En todas las plataformas Digitales No tienen Pues estas dos No tienen todavía El video Pero ya las pueden Encontrar en YouTube En todas las plataformas Como lo son Deezer Spotify Y se está trabajando Además En otras cancioncitas Otro lanzamiento Que yo sé Que también les va a gustar Mucho, mucho O sea que Te ha cambiado la vida Después de que empezó A cantar El género popular O sea Sintió que Giró el mundo Totalmente O sigue lo mismo O sea Como ha sido esa vida De antes de la octava maravilla A después de la octava maravilla Pasa algo Pues que al principio Es complicado Porque uno ha estado Acostumbrado pronto A cantar A cantar Estuve acostumbrado A cantar de todo A cantar Salsita A cantar el rockcito Pues como te decía A cantar Muchas cosas Incluyendo también La música popular Pero no No como elegir Serla Como único género Como único género Cuando se pasa esto Al principio Yo dije Pues Joder madre Siempre es como complicado Pero Más que eso Pesaba Y sigue pesando Mucho más El hecho De que uno está Como acercándose más A lo que Siempre ha soñado A los sueños Por los que uno Tanto ha luchado Y decir que Es un proceso Bonito En estos momentos Cuando de pronto Me puedo desconectar Lo disfruto mucho Pero También disfruto Demasiado El poder Estar cantando Lo que es Música popular Porque Incluyendo A este género También Hace parte De lo que De lo que Más me gusta Entonces Digamos No ha sido Un cambio Tan Tan Brusto Tan drástico Digamos Bueno Vamos a escuchar Más de jueves Jueves De música Más musiquita Aquí Dani Espinoza Así que ¿Qué más Va a cantar Aquí A toda la gente Que nos ve En AR21 TV ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué más hay también Ahí para Para seguirlo escuchando Porque A leña la quería ver ¿En qué emisoras Está sonando en este momento La octava maravilla? Ay Dios mío Eso es complicado Porque está sonando En muchas emisoras Está sonando En bastantes emisoras Digamos En la ciudad de Medellín Pues en estos momentos Está sonando bastante En Radio 1 Estamos Ahorita Pues trabajando Para ingresar A otras emisoras Dentro de la ciudad Pero A nivel Antioquia Yo creo que Estamos sonando En un 80% De los municipios Más o menos En No Estamos sonando En Barranca Bermeja Santander Muchísimo En todas las emisoras ¿En la costa ¿Qué tal es para la popular? ¿Cómo es la costa para la popular? En la costa Se ha ido Se ha ido Se ha ido metiendo Pero Pero ha sido más Porque La canción ha llegado a sonar No por medio de emisoras Sino por medio de redes sociales Y por medio De los mismos medios De comunicación Entonces Me han enviado Muchísimos videos De muchas partes Incluso En Estados Unidos La han puesto Muchas personas En Bolivia En Ecuador En muchísimas partes En Venezuela Está sonando mucho Me envían muchos videos Cantándola Desde Venezuela Y personas Pues que Que son ajenas A uno Pues digamos No Un amigo Está por allá Pues uno dirá Bien Pero lo que es bonito Es que en algunos De esos países Han sido personas Que uno ni siquiera conoce O que no se llega De pronto a imaginar Claro Y ya le comienzan A llegar Esas cositas Entonces eso es Para que Pero es muy chévere Entonces decir En emisoras Así Ha sido mucho Mucho Y aquí Siempre vamos a tener A Dani Espinosa Está la casa De Dani Espinosa Está la casa De los artistas Art21 TV Es la casa De los artistas Así que Bienvenido siempre Dani Espinosa Cuando le hacen Sus canciones Acá siempre será Para ustedes Porque nos gusta Apoyar el arte Vamos a escuchar Otro pedacito De Dani Espinosa Para irnos despidiendo Porque tenemos Más artistas Ahí afuerita Nos están esperando Para seguir mostrando A ustedes Que el arte Es lo más bonito Que tenemos acá En Colombia Y en el mundo Bueno De las dos canciones Que hay en el EP Bueno Hay una Que es muy bonita Me gusta mucho Eso es algo más Inicia como un bolerito Ranchero Es donde hubo fuego Entonces Ayer te vi Por la misma ventana Donde yo te espiaba Y tú No sabías de mí Ayer te vi Te confieso Que luego de un tiempo Pensaba que nada Iba yo a sentir Pero me equivoqué Y recordé tantas veces Que amanecimos amándonos Como si fuera ayer Me equivoqué Aún muero de ganas Por hacerte mía Como la primera vez Donde hubo fuego Cenizas quedan Yo quiero amarte La vida entera Donde hubo fuego Cenizas quedan Quiero quemarme Aunque me duela Ahí está Ahí está Este 2020 Va a estar cargado De mucho talento ¿Sí o qué Vanessa? Claro que sí Talento Sorpresas Estrenos Yo creo que en este momento Están como el auge De los artistas Y creo que es el momento Especial para hacer música Cuéntanos también De tus redes sociales Instagram Facebook En Youtube ¿Cómo te encuentran? ¿Cómo van a seguir Todos tus pasos? Me pueden encontrar En Instagram En Facebook Como Dani Espinosa Oficial Dani con doble N Y Espinosa con Z En Youtube Como Dani Espinosa En Twitter Como Dani Espinosa O F Entonces Así van a A encontrarme En todas estas plataformas Estén muy pendientes De todas ellas Que la verdad Pues por ahí Les estaré mostrando Todas las cositas Que se vienen Con Dani Espinosa Sí porque es con la Toda maravilla Sigue creciendo Dani Así que bienvenidos Siempre A Arpentino TV Nos gusta traer Siempre artistas Con buen género Que nos canten A capela Para saber Es el lugar Donde más difícil Es Para un artista Ponerlo a cantar Porque no hay Nada de composiciones No hay guitarra No hay ningún instrumento Que lo esté ayudando Entonces Aquí les mostramos a ustedes Cómo es el artista Detrás de cámaras Antes de las cámaras Antes de volverse famoso O Inclusive Después de volverse famoso Después Así que bienvenidos En unos años Te volvemos a recibir acá Para que nos cuentes Toda tu agenda Cómo va a estar de llena Muchas gracias Vane Muchas gracias Juan Incluso pues ahorita Aprovechando pues Ya que mencionas Lo de agenda Quisiera hacerles Unas invitaciones Para unos eventos Que se van a venir Próximamente Por ejemplo El próximo 20 de marzo Estaremos En la ciudad de Medellín En Cantina La 70 Junto a El Derdallan Díaz Y el Andariego El 28 de marzo Vamos a estar en Santo Coyote Copacabana Junto a John Alex Castaño Nelson Velásquez Y Jorge Pabuena Y el 3 de abril Estaremos en la ciudad De Barranca Cabrera Meja Junto a Jason Jiménez Y Luis Mateos Para que entonces Se vayan programando De una vez Y vayan y conozcan Un poco de lo que es Dani Espinosa En vivo Eso es lo bacano Aquí viene mucho artista Pero si nos gusta Que nos deje antes De que se vaya Un consejito Porque hay mucha gente Que nos dice Yo quisiera ser cantante No es que Yo no Ya me estoy cansado Yo 10 años 20 No he sido capaz Es muy duro Mucha gente Nos escribió en estas redes sociales Juan es que ser artista No es fácil Hermano Me da Entonces bacano Que usted Que está empezando a crecer Un mensaje a toda la gente Que nos ve Y a todos los artistas Que si se puede decir ¿O qué? Claro que si Primero que todo Ser muy agradecidos Agradecer Cada instante Cada instante Que tú vayas viviendo Dentro de lo que es la música Perseverar demasiado Y tener mucha disciplina Porque ahí es donde Donde uno Comienza a forjar ese camino Y a lo largo del tiempo Es que se van a ir dando las cosas Todo Yo creo que Dios Le tiene a uno las cosas En el momento Que tiene que ser Y uno se va a ir yendo Se va a ir yendo Hasta que Llegó, te agarró Y vamos para adelante Pero eso consta De muchísimo sacrificio Muchísimo esfuerzo Y perseverancia Ante todo Ahí está En AR21 TV Seguimos con más artistas Conectados Aquí con Dani Espinosa Nos vamos a un corte de comerciales Y no se vayan Porque ya regresamos Con más artistas aquí En AR21 TV Sí Esteban Aarón, ven aquí Ese de ahí ¡Suscríbete! Te dio la bienvenida al nacer. Te dio la bienvenida al nacer. La puedes sentir. La vida. Derecho humano número 3. El derecho a la vida. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jóvenesporlosderechoshumanos.org. Estamos en la exposición sobre la esclavitud. Como ven, los esclavos eran secuestrados, encadenados durante semanas y amontonados en barcos en condiciones realmente espantosas. Como lo pueden ver, eran tratados como animales y trabajaban todo el día sin recibir paga. Algunos capataces eran muy crueles. Los azotaban y golpeaban, como se ve en las fotos. Antes de continuar, ¿quieren preguntar algo? ¿Y esto sigue pasando? ¿Y esto sigue pasando? ¿Hay alguien ahí? Esto no está bien. ¿Alguien me puede decir qué hice, por favor? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Puedo hablar con alguien? ¿Sáquenme de aquí? ¿Vale? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Alguien me lo puede decir? ¡No puedo creer que es una bola de bellas! ¡No puedo creer que era muy bien! ¡No puedo creer que sea una bola de rogona pero no se ve bien preparado la tendencia! ¡No puedo creer que sea una bola de rogona que haya塊. ¿Qué pasa por cierto? ¿Por qué pasa... ¡No puedo creer que suave es el mejororado llrón! ¡No puedo creer que puedes hacer mas facilmente! ¡No puedo creer que el mejor que salvo no nos va a la manera de hacer!! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si para mí estar sin ti es amargura, yo en tus ojos encontraba siempre mi paz. ¿Qué pasó con el amor que me brindabas? ¿Qué pasó si aquí en mi pecho estabas tú? Como una daga te clavaste aquí en mi alma y ya mi día es solo gris, no es más azul. Bueno, acá tenemos este artista John F. Yo creo que a todos nos dejó impactados, ¿no? Es como romántico popular, no es una música ahí como definida, definida más al género romántico popular, ¿o cómo es eso? Sí, es popular pero es un poquito romántico. Yo creo que me incliné más por este lado, por el lado más romántico. John F., cuéntenos por qué John F. John F. John F. John F. John F. es un hombre artístico. ¿Por qué John F.? ¿Es John Fernay o qué? Sí, lamentablemente el nombre no es que me guste mucho, pero sí, buscando el nombre, creo que es una parte difícil del artista, buscar el nombre, un nombre que a uno le agrade, que se escuche pegajosito, que guste. Y bueno, buscando, buscando, bueno, se nos pegó John F. y precisamente ese fue el que quedó como oficial. Allá hay gente en la SEA que nos está viendo, ¿sí o qué? Me imagino que se ve, está John F. O sea, por el barrio, por la casa, por donde guían la SEA, ¿te reconocen como John F. o como John Frey? No, John F., John F., la verdad he tratado como de inculcarle mucho a la gente, a las personas, que John F., realmente uno tiene que sentirse artista y bueno, empieza por ahí, por el nombre, precisamente por el nombre creo que empieza como la cosa, como darse uno la propiedad como artista. ¿Cuánto lleva con la música John F.? ¿O siempre ha tocado este tipo de género? ¿O anteriormente cuando era pequeñitico ya cantaba? ¿O fue que le dio por cantar ahora o qué? No, la verdad yo tengo una historia larga con la música, la verdad he cantado, estoy cantando desde los 12, 13 años, claro que obviamente la voz cambia mucho, pero estoy cantando desde muy jovencito, la verdad no, ni siquiera iba a cantar, iba a ser guitarrista, pero luego vino lo de la voz, bueno, no sabía ni qué cantaba, ya las personas, John, inclinate un poquito por el lado del canto, me puse las pilas y bueno, le metí ganas a esto, empecé como mariachi, empecé como mariachi. Le ponías del gorro, el sombrero mexicano y vamos para los 15 a cantar. La verdad sí, empecé con muchas ganas metiéndole a esto de mariachis y fue algo muy bonito, una experiencia muy bonita, porque creo que le ayuda a uno como artista, como cantante a pulirse un poquito. Bueno, yo creo que también creces como artista o creces en géneros diferentes, ¿cierto? Creo que muchos en casa ya todavía nos estamos preguntando, pero ¿cómo es esta evolución de una música popular, romántica o todavía has recogido cosas de cuando eras mariachi y has construido todo esto? Sí, la verdad yo he cantado de todo, yo canto de todo un poquito y todo es una experiencia que le ayuda a uno como a pulirse y obviamente empezando pues con mariachis, con un grupo grande de músicos, hablando con muchas personas, entreteniendo mucha gente, tratando como de alegrar el corazón de muchas personas, porque en realidad eso es lo mágico de la música, que te cambia la vida, te cambia de verdad la vida, y así sea un momento triste o un momento alegre, pero todos los géneros tienen como esa magia en cada persona. ¿Tú crees que por qué a la gente le gusta tanto el género popular acá en Colombia? Le gusta mucho el despecho, no sé, como dice Yesuri, a mí me tocó el despecho, pero bueno, ¿a usted qué tipo de género le tocó, como decimos acá en AR21TV? Bueno, la verdad yo era más romántico, yo era más romántico, más popsito, pero también tenía ahí como la herencia por parte de mi abuelo, que es músico, y esa parte popular, esa parte de, como no sé, como de antaño, la tenía ahí, era lo que, bueno, igual así como que era bonito para mí, lo extrañaba un poquito, porque crecí escuchando a mi abuelo tocando su requinto, entonces yo dije, no, bueno, vamos a inclinarnos por acá, también por lo que la música popular es un poquito más comercial, te brinda muchas oportunidades, entonces, y bueno, somos paisas, yo creo que el paisa es contento, el paisa es de sentarse a tomarse media cita, el paisa es de celebrar cualquier momento. Y la música a los colombianos, a los latinos, nos ha sacado adelante, en el Super Bowl en Estados Unidos, en Miami esta semana, se demostró que Colombia y los latinos, ya somos otro cuento, ya no somos los que barremos, los que vamos y vendemos la hamburguesita en Estados Unidos, somos los que nos vamos a ir a abrir las puertas, no, ya en Estados Unidos, ya somos los latinos, llegaron los latinos, llegó Jennifer López, llegó Shakira, llegaron los cantantes, llegaron todos, ya hizo Jiménez, llega mucha gente, ya dicen, llegaron bueno los colombianos. Total, totalmente de acuerdo y creo que eso es lo bonito, cambiar esa cara que muchas veces en años anteriores tenía Colombia y cambiarla por algo tan bonito, como los artistas grandes que en este momento están sacando el nombre de colombian muy en alto, porque de verdad que yo estuve viendo la presentación de Shakira, de J Balvin y fue increíble, impresionante, de verdad que eso nos siente orgullo, de verdad. Cuéntanos también, al ser tan romántico, ¿escribes tus propias canciones, te consideras un cantautico, o no haces tus propias canciones? Porque casi siempre cuando somos muy románticos nos encanta como los detalles y todas esas cosas, entonces, ¿compones tus canciones? Sí, soy compositor también, yo tengo mis letras, ya las tengo escritas, tratando pues como de sacarle el jugo, como decimos nosotros, pero sí, soy cantautor, la verdad yo soy el que compongo las letras, hasta ahora pues bueno, digamos que a la gente le ha gustado un poquito, por lo menos el primer sencillo que tengo, le ha gustado un poquito la letra, que fue la de ¿Qué pasó?, que precisamente es la que canté ahora, entonces, pienso que es como un tono muy bonito. Bueno, son historias que le han pasado, como le pasa a muchos artistas, o no, me la inventé, salió de la imaginación. No, la verdad yo pienso que el que diga, el compositor que diga que no, es que me la inventé así, no, yo pienso que cada letra tiene un poquito como de sentimiento, tiene un poquito como de algo, si sea como de dolor o de alegría o de extrañar a alguien, pero pienso que algo lleva de sentimiento, tiene que llevar algo de sentimiento para poder que salga bien y bonito. Yo creo que un artista también se desahoga y desahoga a toda la gente que está en el concierto, porque la gente se va a la Macarena, a un concierto, a un estadio, y hay gente que sale llorando, yo he estado en conciertos de los años 60, de los años 80, de los años 90, ahora género urbano, reggaetón, en todos los conciertos hemos estado, y usted cree, hasta en el género urbano sale la gente llorando. Claro, sentimiento. Entonces uno dice, esas canciones llegan al corazón, no tiene que ser ni siquiera romántica, pero llega porque llega siempre. No, no, total, total, yo pienso que lo que te decía ahora, o sea, es imposible que una persona escriba una letra y no sienta nada, o sea, es imposible porque es el sentimiento realmente lo que está plasmándose ahí, entonces es por eso que llega la gente, por eso es que se llega la gente, si sea por una letra triste o una letra alegre o de parranda o de tomar con los amigos, pero pienso que tiene que llevar algo de sentimientos. Total. Ahí estamos, ¿escuchando más música o qué? Sí, yo quiero escuchar otro pedacito de esas canciones románticas de pronto, ¿no? Creo que es momento ya de que cantemos eso. Cántanos un poquitico. Bueno, hoy quiero aprovechar para cantarles un pedacito de mi nuevo sencillo, que en este momento precisamente lo estamos... ¿De pronto se lo va a dedicar a alguien o qué? Sí, la verdad, este es de amor, es más de amor. ¿Su novia tiene a su esposa, no sé, a sus familiares? Sí, la verdad, tengo mi novia que precisamente de estar viéndome ha sido un apoyo increíble para mí, entonces es un pedacito. Dice así. ¿Cómo se llama su novia? Se llama Paola. Ahí está Paola, Paola ya en la ceja, ¿sí o qué? Ajá. Paola, la ceja aquí, John F. Esa canción es para usted, para que se la déleite un ratico ahí y envíe en directo de aquí, desde AR21 TV. Princesa, tu sensualidad ya no sale de mi cabeza Y el movimiento de tus caderas son mi locura Lentamente te vas metiendo en mi corazón Dulzura, me enloquece tomarte fuerte da en la cintura Y el movimiento de tus caderas son mi locura Lentamente voy perdiendo mi respiración Es que afortunado soy de que te fijes justo en mí Bien suavecito quiero quemarme con tu cuerpo No, no te vayas más de mí Ven que te necesito aquí Ven que por ti mi cuerpo arde de desejos Bueno, un pedacito Ahí está Paola en la ceja, que se ha escuchado la canción Va dedicada a usted, ¿sí o qué? Sí, totalmente de amor, es totalmente lo contrario a la primera A nosotros nos gusta apoyar el arte por eso mismo Porque saca cosas muy bonitas de nuestro corazón Y los seres humanos somos piel El que diga que no tiene piel Hermano, estamos jodidos acá, ¿sí o qué? Sí, total, total Yo pienso que hay que meterle ganas y corazón a todo lo que sea ¿Y cuáles son sus proyectos para 2020, Yonefi? ¿Qué es lo que viene para 2020? Bueno, en este momento estamos preparando mi siguiente sencillo Que se llama Princesa, precisamente Y vienen unos, no sé si la palabra sea correcta Nos juntes con algunos artistas Que prontamente les iré contando un poquito Estamos como en ese proceso de organizarnos bien Como de organizar bien todo el protocolo Pero sorpresas muy bonitas vienen para Yonefi Para la gente precisamente que está siguiéndome en ese momento ¿Cree que la vida te va cambiando a medida que va saliendo tu música? ¿Va sucediendo? O sea, ¿va cambiando la vida? ¿O siempre es el mismo Yonefi que...? No, yo pienso que es una total evolución Es evolución Mira, yo cuando arranqué con este proyecto Pues me conocería mi mamá y de pronto la vecina Pero realmente cuando empiezas a mostrar un poquito Y a meterle ganas y pasión a lo que estás haciendo Te das cuenta que empieza la gente La gente sí empieza a notar eso Y si tú lo haces con humildad Con el corazón, con sencillez Siendo la persona, buena persona que siempre ha sido Pienso que es la clave Porque la gente nota eso La gente nota eso Y uno está en constante evolución Yo pienso que cada cosita es un pasito que se da Pero que se gana para lograr el éxito O por lo menos el objetivo Que es lo que estás buscando en este caso ¿Ya has compartido tarimas con algún artista? ¿O han estado de pronto en eventos, en conciertos, en tarimas? Sí, en realidad yo trabajo mucho los fines de semana Porque la verdad trabajo los fines de semana O sea, los fines de semana no lo esperan en la casa O llega tarde pero cantando ¿Sí o qué? Sí, sí Como dice la canción Estoy trabajando en la noche Trabajando para levantar mi familia, mi esposa y mis hijos Sí, la verdad trabajo mucho los fines de semana He tenido la oportunidad de estar al lado del Cerrito Negro De Darío Gómez allá en el municipio, en La Ceja Y bueno, ha sido muy importante y muy bonito Estar con personas que tienen un nivel tan alto Es algo muy agradable Es muy bonito estar con estas personas Y que uno admira tanto Porque yo crecí, por ejemplo, con Darío Gómez No, y todo es experiencia, yo creo, ¿cierto? Todo es experiencia Todo es experiencia Te van conociendo más personas No, así sea una palomita, a uno le sirve Una palomita, así sea Cuéntanos las redes sociales ¿Dónde te encontramos? En Instagram, en Facebook, en YouTube ¿Cómo encuentran todo este reflectorio, estas nuevas canciones? ¿O cómo, dónde te vamos a seguir para decir Estamos a la expectativa de lo que ya se viene? Claro que sí En Instagram estoy como Arroba, John F, Raya el piso, P Raya y el piso Raya el piso Raya y el piso En YouTube estoy como John F, Oficial Ahí pueden encontrar ya el primer sencillo que tengo En Facebook estoy como John F Raya y el piso Entonces tienes que montar muchas historias Todas estas semanas antes del lanzamiento Claro, claro que sí ¿Cómo interactúas por medio de Instagram? No, total, claro Yo pienso que en este caso los artistas que estamos arrancando Tenemos una ventaja muy grande Que son las redes sociales Todo esto de publicidad Todo esto nos ayuda demasiado Cosa que no tenían los Los artistas de hace años Hay que aprovechar eso Entonces estar como constantemente compartiéndole a la gente Las personas que lo apoyan a uno Porque claro, uno sabe que No a todo mundo le va a gustar lo que uno hace Y no a todo mundo le va a caer bien Pero a las personas que están ahí Que por lo menos tienen un aprecio por uno Hay que demostrarles un poquito Que uno está trabajando Porque es responsabilidad también con esa persona Tenemos cinco saludos que nos escribieron esta semana En nuestras redes sociales Allá en Santa Marta Que siempre están conectados con nuestras redes sociales Que montamos siempre viejitos Que escuchan música popular del Charrito Negro Y mucha gente Ahí conectados con Marco Antonio Allá en la Sierra Neada de Santa Marta Saludando aquí desde AR21 TV También acá por Picachito Picachó como dice Darío Gómez También saludando ahí A Juan Fernando Aristizal También saludándolo allá Y en el Santuario de Antioquia Allá Danilo Y a toda la gente que nos ve en AR21 TV Siempre conectados Gracias por estar con nosotros En Marinilla también A Jorge Arturo García Y a toda la gente que nos ve Gracias Gracias porque por ustedes Llevamos acá ocho años en AR21 TV Seguimos con ustedes con más artistas Yonefe Se nos está acabando la televisión Como decimos La televisora ¿Sí o qué? Vamos a unos comerciales Y ya regresamos con Yonefe Así que conectados Estamos en la exposición sobre la esclavitud Como ven Los esclavos eran secuestrados Encadenados durante semanas Y amontonados en barcos En condiciones realmente espantosas Como lo pueden ver Eran tratados como animales Y trabajaban todo el día Sin recibir paga Algunos capataces eran muy crueles Los azotaban y golpeaban Como se ve en las fotos Antes de continuar ¿Quieren preguntar algo? ¿Y esto sigue pasando? ¿Hay alguien ahí? Esto no está bien ¿Alguien me puede decir ¿Qué hice, por favor? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Puedo hablar con alguien? Sáquenme de aquí ¿Alguien me lo puede decir? 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó? Pregunto hoy. Las mariposas murieron en tu interior. Bueno, ahí estamos llenos de romantiqueo, que es lo que nos gusta a muchos de los que estamos ahí sintonizados. Estamos, no sé, digámosle que llenos, llenos, llenos de emoción en este 2020. Saben que seguimos con muchos proyectos, muchos artistas. En unos meses te vamos a ver acá lleno con agrupación. Hablando de mariposas, que es la canción Mariposas. ¿Tú has sentido mariposas en el estómago? Sí, yo he sentido. Todos hemos sentido mariposas. Es que las mariposas existen, ¿sabía? Las mariposas existen en el estómago, aunque no sean, pero existen. No, total. Tienes que existir porque si no entras que siente uno, pues, porque eso es fuerte lo que se siente. Todos hemos sentido mariposas y este 2020 vamos a sentir muchas mariposas con todas las sorpresas que se nos vienen. Claro que sí, esa es la clave y es lo importante y es el objetivo de Yonefe. ¿Cómo se llama la agrupación como tal? ¿Cuántos artistas competan a Yonefe? Son ocho músicos en Tarima, se llama Nota Popular, se llama, es del municipio de La Ceja y son los compañeros que me ayudan y que me colaboran en todo esto. O sea que Yonefe se compromete a que en unos meses también estén aquí toda la agrupación completa, ¿sí o qué? Claro que sí. Que nos den un deleite aquí a todos los artistas y a toda la gente que nos pierde. Claro que sí, Dios mediante, de eso se trata, de meterle ganas y empuje a todo lo que uno se traza en el camino. ¿Qué música tocan también con la agrupación? No, generalmente es ranchera, norteñita y popular. Qué buena la ranchera, ¿no? A veces se pierde un poco estos géneros, pero creo que todavía tiene muchas personas que siguen estos géneros también. Es rico, Vanessa, cuando uno llega a un pueblo de esos pueblos allá abajo, abajo en San Luis, San Francisco, usted se sienta en una esquina, tomase una gaseosita y le digo que siente un pueblo, pues lo escucha, usted va a escuchar. No, 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 música, pero de cantina a cantina. Total, total, total. Y usted ve la gente tomando cervecita, tranquilo el pueblo, entonces es muy chévere eso, ¿no? Sí, la rancherita sabrosa, sabrosa la ranchera. Total, saludamos allá a Livia Mejía, que nos ve desde Bolon Bolo, Antioquia, que le encanta la ranchera. ¡Bolo en Bolo! A mí me hace rir mucho el pueblo porque es como Bolon Bolo en Bolon Bolo, es como un bolo en bolo. Sí, gracias el nombre. Doña Livia, gracias por estar conectada también con Arpentino TV. Vamos con nuestras redes sociales y nos fuimos porque Arpentino TV es una anita nomás. La última canción, ¿cómo te encontramos en esta última canción, en este lanzamiento que estás haciendo? Bueno, se llama Princesa, estén pendientes porque próximamente subimos el video a YouTube. Me pueden encontrar en Instagram, arroba, John F, raya al piso, P. En YouTube estoy como John F Oficial y en Facebook estoy como John F. Bueno, gracias John F. por estar en Arpentino TV. Les cuento que de aquí salimos a reclamar, reclamar no, no se acaban de regalar un premio, de dar, no sé cómo se le puede decir. Nos van a dar un premio. Nos ganamos, nos lo ganamos. Dentro de ocho días se lo vamos a tener acá con nuestro productor de En Vivo TV. Así que estén conectados con nosotros porque nos gusta arrancar con pie derecho. Este es nuestro primer programa del 2020 y de aquí para allá nos fuimos porque tenemos premios India Catalina, FISI, Festival Internacional de Cine Cartagena de Indias. Entonces, la próxima semana estaremos también en Spofitness Internacional 2020. Así que conectados con Arpentino TV. Así que... Claro que sí, conectados en Arpentino TV. Sí, de verdad, quiero darles las gracias por la oportunidad y espero que disfruten mucho de John F próximamente. Ya saben, conectados con Arpentino TV. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Chao.